La Fiesta Imaginad el viejo mundo. La abuela y yo fuimos los primeros en marcharnos al nuevo mundo. Con la promesa de crear una comunidad fuerte y un futuro brillante. Un viaje traicionero. Naturalmente una ciudad tan grande tendría grandes cosas que ofrecer. Nos instalamos donde pudimos y nos pusimos a trabajar. La abuela abrió una panadería en nuestra propia cocina. Y hacía el reparto. Pero Zotrópolis tenía facetas que ni sabíamos que existían. Vámonos. La vida era dura. Lo que importa es el tamaño de tu corazón. ¡Huela! Nunca te sentirás pequeña. Las cosas empezaban a irnos bien. Empezamos a sentir que quizá nos habíamos hecho un hueco. Hicimos inverosímiles amigos nuevos. Muchas gracias. Nos estábamos abriendo camino en el mundo. Llevas demasiada prisa. En esta ciudad no hay sitio para alimañas como vosotros. ¡A premio! ¡Largémonos, muchachos! Ven, escóndete. Aquel fue el día que decidí qué clase de mamífero quería ser. Quizá no me has oído desde ahí arriba. ¡Lárgate, rollar! ¡Oh, no! ¡Callejón sin salida! Después de aquello, la vida nunca volvió a ser igual. Fue mejor. Toda la familia volvió a reunirse. El negocio familiar prosperó. Sería bien. Igual que nuestra comunidad. ¡Suscríbete! Creamos empleo para quien no necesitaba. Juntos, construimos villas roedoras. Estoy muy orgullosa de ti. Os cuento esta historia por un motivo. La familia que tenéis, esa os hace ricos. Los amigos que elegís, esos son familia. Y con estas cosas, nunca os sentiréis pequeños. ¿Has elegido bien? Y como le hagas daño a mi pequeña, date por congelado. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!